Ya se acercan las vacaciones, amiga, amigo, ¿has pensado qué vas a usar en tu cabeza? Pues bueno, no importa el destino, la playa, la ciudad, o te vas a ir a pueblear, para eso siempre hay un sombrero adecuado. ¿Quieres saber cuál es el tuyo? Quédate con nosotros porque vamos a recorrer. Esta tiene inmensa de sombreros, una gran variedad, muchos modelos, muchos colores, pero siempre uno adecuado a tu personalidad, a tu estilo y sobre todo al lugar que vas a viajar. Ok, la experta en sombreros aquí en Hermosillo es Lulú Robles y su familia que tienen, ¿cuántos años Lulú con los sombreros? 40, para empezar. Oye Lulú, bueno yo estoy preocupada esta Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Porque hay mucho lugar para donde ir, pero de repente no tenemos el sombrero adecuado. Este que traigo yo, ¿para qué estaría especial? Mira, en el caso del tuyo es una fedora panamá precioso, se llama Black Ribbon. En el caso este se puede utilizar tanto para la playa, como para quedarte en la ciudad, o como para irte a Las Vegas o irte a Nueva York. Ese me gustó Lulú. Ya traigo el sombrero, irte a Vengos para Nueva York. Oye, y tú traes uno playero, ¿verdad? Definitivo, ese es un sombrero de papel blanco, es de vuelta y vuelta, muy playero, es de falda ancha, copa redonda. Se parece a mí, no sé por qué, ¿verdad? Y ese se parece a ti, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? O sea, definitivo que ponerse un sombrero es una cuestión de saber qué te queda mejor. Eso quería preguntarte, ¿cómo saber cómo elegir el sombrero? Este, llegué y me dijeron, el que te va es este. O a lo mejor por lo que traigo puesto, por la forma de la cara, no sé. ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo voy a saber yo cuál elegí? Mira, las estaturas influyen, la complexión de la persona influye, el tipo de rostro influye. Hay ocasiones en que puedes romper las reglas, este, que si eres una persona delgada y alta y te pones un sombrero de ese tamaño, a veces no te va a quedar. Pero, por lo regular, esa es la tendencia. El tipo de rostro influye, ¿con qué te lo vas a combinar? ¿Qué tipo de ropa te vas a poner? ¿Qué colores utilizas? Eso es algo muy importante. ¿Cómo vas a llevar el cabello? ¿Si lo vas a llevar recogido? ¿Si lo vas a llevar suelto? Te voy a decir por qué, en el caso de nuestras mujeres, ponernos un sombrero, pues a veces es un poquito complicado porque nos peinamos, nos recogemos el cabello y se hace un bulto. Y en el caso de traerlo suelto, pues ya se siente más cómodo. Cuando traemos un elástico por dentro, en la parte del tafilete, por ejemplo, cuando traemos el cabello suelto, dices tú sí y el sombrero sigue contestando que sí porque se te va saliendo. Entonces, es recomendable cuando traen un elástico por dentro, ponerte de perdida unos brochitos que sostengan el cabello porque eso es lo que lo saca. En el caso de los colores, la piel es muy importante, el color de piel es muy importante, los colores que tú te pongas son muy importantes y por las formas no nos preocupamos tanto porque es algo en lo que nosotros les podemos ayudar. La figura, la estatura, la complexión, en frente de un espejo, de preferencia cuando se ven con el sombrero, que no se vean en frente del espejo porque tenemos la dimensión de aquí, en frente del espejo. Cuando te ves en un espejo, de preferencia dos metros atrás para que tengas toda la visión de ti frente al espejo. Es lo más. Es el conjunto como lo vamos a elegir. Exactamente. Y si voy a la playa, ¿qué es lo recomendable? Que me tape más con el sol. Mira, en el caso ese, el sol no es el problema. La bronca es el rayo ultravioleta. El rayo ultravioleta nos va a pegar en la torre en nuestra piel directamente. El sol es bueno, nos crea una vitamina, tenemos vitamina con él. Pero si nos exponemos demasiado tiempo, demasiadas horas, si al momento de salir del agua no nos enjuagamos lo salado del mar, ahí sí tenemos un pequeño detalle. La piel se aja, la piel se parte. Lo mejor en el caso de irse a la playa es bien cubierto con un sombrero ancho. Algo muy importante les voy a explicar. En el caso de los tamaños de las alas, aquí influye, por ejemplo, la hora que sea. A las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, el sol está en Oriente y Poniente. Entonces siempre nos va a pegar muy fuerte. Cuando estamos al mediodía, entre las 10 y las 3 de la tarde, las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, el sol siempre va a estar aquí en esta posición. Entonces la proyección de la sombra va a ser hacia abajo. Independientemente del tamaño del sombrero, la sombra siempre es hacia abajo. Entonces, entre más grande es mejor. Pero no necesariamente el más grandote es la mejor opción. O sea, la falda influye, pero la protección siempre va a ser la misma. Por la posición del sol, no tanto por el tamaño de la falda. ¡Wow! Oye, y aquí somos, la verdad, mucho más vaqueros que otra cosa. El sombrero vaquero es el que rifa. Mira, te puedo decir que aquí la sierra rifa. El río rifa, irnos de camping es maravilloso. Y el sombrero vaquero no necesariamente tiene que ser completamente vaquero. Podemos llevarnos al campo un sombrero tipo saguayo, que ahorita lo vamos a ver. Como esto, por ejemplo. Este material, que es de palma, es de vuelta y vuelta. Ligerísimo, traen un elástico. Pónganse brochitos si son mujeres. Si son hombres, pónganse el cabello. ¿Sabes qué? Me encantó que todos los sombreros ahora ya son unisex. Las mujeres los podemos usar. Te voy a decir una cosa. No es que sean unisex los sombreros. Más bien, nosotras como mujeres utilizamos pantalones, querida. Todo lo volvimos unisex. Vivimos, ¿verdad? Definitivo. No hay quien nos pare. Eso es todo. Lulu, pues muchas gracias por la información. Estas vacaciones hay que lucir siempre espectaculares. Y obviamente, cuidándonos con un sombrerito en la cabeza. Por favor, pónganselo. No les cuesta nada y uno se va a ver precioso. No nada más por la cuestión física o por la cuestión de imagen. Más bien, es una cuestión de salud en la piel. Muy bien, Lulu Robles. Y bueno, nos llevó a conocer el mundo de los sombreros. ¡Yeeha! Ay, no, no traigo uno. Pues ya lo viste. Vete bien preparada para el lugar que vayas. No importa. Hay que cuidarse siempre. Y por supuesto, divertirse y verse espectacular. El sombrero que tú estás buscando. Hay uno adecuado para ti. No lo pienses más. Búscalo y cuídate y consiéntete.